Música En una cabla de oro, detiértele un balcón, se hallaba otra calandria, cantando su dolor Música Hasta que un gorioncillo a su caula llegó, si usted puede sacarme, por donde yo me voy Música El pobre gorioncillo de ella se enamoró, y el pobre como pudo, toda la prerumpió La mano a la calandria, después que la saldó, tan nuevo tengo libre Música El pobre gorioncillo todavía la siguió, a ver si le cumplía lo que le prometió Música La mano a la calandria, esto me contestó, yo te he sido forozo, y me he vencido yo Música El pobre gorioncillo de allí se regresó, se paga en un marzano, lloró, lloró, lloró Ahora en esa jaula, pendiente del balcón, se encuentra el gorioncillo Música Cantando su dolor